Como les cuesta firmarse a los jugadores, es una locura Se viene Armerio, la pelota que viene profunda Cortaba Dixon, sale muy bien Dixon, distinguido Dixon, por el fútbol Dixon rendería Dejando la pelota ahora para Granse Que avanza por izquierda la falta Era de Herrera, hay tiro libre Gerardo Rojas, 14, Rodrigo Chagos 15, Nahuel Sica, David Muller Y 17, Pablo Ortega Así es lo que conforma ¡Eh, aguantaba y se remata el arco! Era del número 7 Franco Almaza, ahora se inicia Completame, esquina, que va a venir Seguramente cerrado, viene el pase bajo Rebota Herrera El remate de Pérez Saque de arco para San Miguel Ferrero tiraba la diagonal En mano prácticamente, que se acerque a Manenti La pone Manenti, para que vaya al espacio Melillo, le queda Chávez Remata el arco ¡López! Sacó una pelota extraordinaria Extraordinaria la pelota que acaba de sacar López El pique que favorece al hombre de Armenio La pelota viene larga ¡Uy! La dejó Manenti Cuidado, va Herrera, enganchó Remate por arriba, menos mal Menos mal Menos mal El remate al arco de Almasa Pucheta Pucheta Volada con una mano cambiada Con una sola mano Que estaba al lado Dice que la pelota le pegó a Herrera Pero bueno, terminaron cobrando Tiro de esquina Y al centro va a venir Dalmasa Pierna derecha La pelota arriba ¡Ah! Lo tuvo Armenio, lo tuvo ¡Va Herrera! 12 pasos Lo separan Herrera del gol ¡Allí va! ¡H Herrera! Gol de Armenio Ahí gol del Deportivo Armenio ¡Gana Armenio por 1-0! Rebote Le queda... ¡Echalo! ¡Dale! Dixon con el centro Queda muy pasado La busca Chávez Queda esa pelota bollando Remata Rojas Saque de arco para Armenio Está bien, Rojas hizo lo que tenía que hacer Porque... Centro de Rojas Ahí la tenés para San Miguel Ya lo hace Granse Le queda Díaz ¡Uh! La patada... ¡No, no, no! Lo tenés que amonetar, hermano Sacá, ¿no? A ver si compensa El centro que viene de Melillo Busca Chávez ¡Y eso! ¡No fue penal! ¡Ah, no! ¿Cómo que no? ¿Cuánta edición había Suto? No había pedido distancia Sale con la pelota Rojas Por afuera con Regules Dos minutos Centro de Regules La baja Ferrer... ¡Ay! No le quedó Ferrero Ian Pérez El envío de Zurda de Pérez Pasa la pelota Nada Nada Saque de arco para San Miguel Ese fue más penal que el otro Ese fue... Ese fue más penal que el otro La anterior eso A ver Uy Si nos quejábamos Me parece que fue clarito ese La pelota que viene adelante ¡Oh! Le queda Herrera Mano a mano con Pucheta Herrera ¡Qué bien Pucheta, eh! ¡Qué bien Pucheta! Dixon cercano al borde del área No llegó Dixon Buscaba la pelota Díaz La pone para Ferrero ¡Habilitado! ¡Ferrero, Ferrero! ¡López! 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 Tiro de esquina para San Miguel El centro que viene al área Pasa la pelota Cuidado que queda bollando Le pega a Batigeli ¡Remate de Villalba! Lo tuvo De nuevo el deportivo armenio ¡Haz! Sale Pérez ¡Arca Regules! Y se la lleva Ferrero Y va San Miguel ¡Va! La pelota de Ferrero A ver qué hace Jorge Mete al centro ¡La busca Chávez! A las manos de López A las manos de López Sánchez González Retrocede El centro que viene De López La deja correr Herrera ¡Remate de Herrera! ¡Pero con el palo! ¡Ah! Gol de armenio Busca Herrera No puede Dixon Cuidado que le quedó Remate al arco Lo tuvo armenio Se fue ancho Ahora Chávez Se la lleva Merillo Y va San Miguel Va con Merillo Busca el arco La deja para Ferrero ¡Ahí está Ferrero! Se fue muy ancho Ferrero ¡La pinchó! Ni eso Vamos a ligar La esquina Para San Miguel Le queda Müller El centro que viene De Müller Saca Recalde Queda la pelota En el buscorte Galope Ferrer ¡No! Le va a pegar Müller A ver David Centro de Müller El cabezazo Otra vez López Que a esta altura Va para darle David A ver Müller ¡Mano! Y eso ¡Fue mano! Desde aquí A ver ¡Ie! A ver A ver